Agradecerle al Padre Pedro Morino por esta gran idea, una idea que empezó así, en una mesa y que hoy se convierte en realidad para darle paso a otras entregas maravillosas, tales como las que he escuchado en el día de hoy, muy interesantes. Bueno, esta noche nos complace presentarles un documental que narra el egoísmo de la incapacidad de la entrega bajo una voluntad arriesgada a un objetivo que fortalecía una fe que hasta hoy no se apaga. Esta obra es el compendio cronológico de los hechos acaecidos en los años 1950 hasta 1995. Su dependencia a la Iglesia del Carmen y la parroquia San Martín de Porres en la antigua Loma La Pava nos lleva a un mundo de conocimientos que verá a formar parte hoy en nuestras vidas. La imagen de Nuestra Señora de los Ángeles y su emotiva llegada a nuestro país hoy no sólo adorna nuestro templo, sino los corazones de sociales devotos que buscan en ella paz, amor y santidad. Un grupo de parroquianas son esa voz de la tierra que nos motivan a avanzar en los días de hoy. ¿Cómo fue la apuesta de la primera piedra? ¿Cómo lograron inaugurar en este templo sus actividades, su logro, su mayor satisfacción? Al ver estos acontecimientos y su ilusión, nos hace creer más fuerte que es el Espíritu de Dios el que trepita con la misma intensidad en sus laicos comprometidos al avance de esta parroquia, tanto ayer como hoy. Bajo la recreación fílmica de Ibiza Flins Productions, para ustedes, datos para una historia. Gracias. Aplausos Aplausos Eran Donado a la Iglesia de los Ángeles No lo mande en el cielo, no le nieguen nada. Es un motor para crear, dirigir, preaminar, vigilar, que es lo que vamos a decir antes. Entrar a la escuela para la escuela de éxito. La profesora Matilde Macián, ella es la prueba fehaciente de que la experiencia no es cuando se vive, sino todo el bien que se aprende y se hace durante lo vivido. A sus 101 años, la profesora Matilde Macián es homenajeada esta noche como la parroquiana más antigua de esta iglesia. Por lo que le agradecemos su trabajo y entrega durante todos estos años al servicio de esta comunidad y de este templo. Pedimos un fuerte aplauso y aunque nos encuentran presentes, que es la profesora Matilde Macián. La profesora Albertina Donoso de Tristán, mejor conocida como Mita. Muy querida y recordada entre las damas católicas como la directora literina del Centro de Educación, Nuestra Señora de Los Ángeles. Un proyecto que logró que muchas trabajadoras domésticas lograran sus sueños de cumplir con sus estudios primarios, todo esto con el aval del Ministerio de Educación. A ella y a sus familiares les decimos gracias, gracias profesora Albertina. Ella se encuentra fuera del país y reciben este reconocimiento sus hijos Santander Cristal y su nieto Néstor Rodríguez. Aplausos. 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 Profesora Blanca Valdez. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Como lo hizo desde la A hasta la Z, nuestra gran profesora de alfabetización Blanca Valdez, que contribuyó a que las estudiantes de la Universidad del Centro a que dieran la vida. Buenas noches a todos. Realmente me siento muy emocionada por este presente que he recibido que no le esperaba. Pero voy a hablar tanto en nombre de Matilde como en nombre de la profesora Anita que no está. Porque junto con ella compartimos esta felicidad de crear nuestra parroquia. Y yo añado a todo lo que dijo el padre Luis, todo lo que él dijo es verdad porque yo viví parte de eso que él contó. Nosotros llamábamos a esta iglesia, nuestra iglesia. Y la gente siempre decía, ¿cómo tú dices nuestra iglesia? ¿Esa es tu iglesia? Digo, sí, esa es mi iglesia porque ahí compartimos una fraternidad, una amistad cristiana muy bonita. Y ojalá, yo espero que el padre Pedro, que está ahora liderando toda esa historia, siga adelante con nuestra parroquia. Nuestra parroquia Los Ángeles es nuestra parroquia donde recibimos a Dios y compartimos tantas experiencias todos los días con ustedes. Gracias y que Dios me los bendiga. Lidia Ford, que la miedo y las ganas de levantar el templo la llevaron a pensar que la perseverancia es la base de todas las acciones. Para ella, nadie tiene éxito sin esfuerzo. Una contable, por excelencia, quien mostró su trabajo y empeño en las diferentes actividades que se hicieron para recaudar fondos para el desarrollo de todos los proyectos de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, denominada por la producción como La Dama de Hierro, de los fondos y las rifas de la persona La Dama de Hierro. Abelín de Morales, una fe que cruzó fronteras y que vino para quedarse no solo en nuestro templo y en nuestras calles, sino en los corazones de los devotos. Desde Cartago, Costa Rica, ella a la Madre del Cielo siempre le dice ¡Hágase en mí, según tu palabra! Abelín de Morales nos acompaña en esta historia con su fiel devoción por más de 40 años a Nuestra Señora de Los Ángeles. Gracias, Abelín de Morales, a Nuestra Señora de Los Ángeles, a Nuestra Señora de Los Ángeles, a Nuestra Señora de Los Ángeles, a Nuestra Señora de Los Ángeles y a Nuestra Señora de Los Ángeles. Gracias, Abelín de Morales, a Nuestra Señora de Los Ángeles, a Nuestra Señora de Los Ángeles. Y me dice, ¡es increíble! Y me imagínese que viene el Padre y me dice que quiere hacer un jardín allí. Y entonces yo le digo a un señor del embajado, ¡Ay, tú crees que podríamos ayudar al Padre de la Iglesia a hacer un jardín! Y el Padre José Luis Rivera, me dice, voy a decirle a los padres. Era el padre José Luis, el Pedro, y él era medio, el Ramito, ¿verdad? Y la otra ponía, los padres también, la familia. Y bueno, decía lo que Dios quiera, y entonces, ya yo tengo muchísimos años de aquí, y a Costa Rica, en Cárdenas, en todo, pasando sin papeles, con papeles, como fueran, siempre fui a Costa Rica. Y entonces, yo le dije a Carmen, Carmen, la hija del pueblo, que siempre estaba en San Francisco, que era un catequista, le dije a Carmen, ay, bueno, yo no sé, yo voy a ir a Costa Rica, usted no ha ido a traer esa tan pierna, yo no voy a traer, yo no voy a ir a eso. Y entonces resulta que, en eso, viene la hija mía, y me dice, ella ni sabía que era el cuento del mío, de la iglesia ni nada, me dice, vamos a Costa Rica en el carro, que se había comprado un carro ya, un izán, dice, vamos a Costa Rica en el carro. Y bueno, yo he tenido oportunidad de ir a la iglesia ni nada, me dice, yo ya fui con el señor ese que estaba en la, el de baja, que era mi amigo mío de tiempo, y yo le digo, Julio, y ahí en la Costa Rica, y puedo traer una imagen, una plata, con franquitos, y eso fue lo que me costó esa imagen. Y eso fue lo que me costó esa imagen. Al padre Julio de la Calle, todas nuestras muestras de cariño y agradecimiento por su labor, por todos estos años maravillosos que hemos compartido y trabajado junto a él. Aunque no está presente en estos momentos, pedimos un fuerte aplauso para él. Aplausos. 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 Sabemos que hay muchas personas que han trabajado y continúan trabajando como miembros de las distintas pastorales que se desarrollaron en los años posteriores a estos capítulos iniciales de nuestra parroquia, de esta historia de la cual hoy hemos conocido y aprendido mucho más. En una segunda entrega, quisiéramos contar con la colaboración de todos ustedes para poder plasmar el video, la historia de todas las pastorales de nuestra parroquia. Padre, no sé si usted quiere despedirse antes de cerrar oficialmente nuestro evento de esta noche. Adelante. Quisiéramos que nos juntamos todos de pie. Cualquier palabra mía sobre este momento. En este momento, el centro de nuestra celebración, además de estas grandes instituciones humanas que nos han adelantado en el tiempo, el centro de nuestra madre. La madre de todos. Yo quisiera que le cantemos. Vamos a despedirnos de la madre cantándole. Ese himno que nos caracteriza, ese himno de la madre que ya sabemos de memoria, pero ¿quién le quiere escuchar de nosotros esta noche así, como comunidad suya, en su casa, en la casa de la madre? Hoy quiero cantarte, señora de los ángeles, reina soberana, madre celestial. Yo soy una londra que apuesta al desumido, que en la hermosura se reza su cantar. Luz de la mañana, María adentro y muna, madre toda gracia, fuego y visión. Luz de la mañana, María adentro y muna, madre toda gracia, fuego y visión. Luz de la mañana, madre toda gracia, fuego y visión. Luz de la mañana, María adentro y muna, madre toda gracia, fuego y visión. Puerta siempre abierta, rosas sin espinas. Yo te doy mi vida, soy un trovador. Bueno, todavía es una emoción, podemos cantarle a la madre de todos, a la madre común. Agradecer, agradecer, agradecer infinitamente la colaboración, pero sobre todo la fe que pusieron en esta obra Leilis Alvarado, Estelita Villarreal, Armonía, Briseño y tantos otros que creyeron en este proyecto, que como bien se ha dicho, esto es una puerta abierta. La historia es muy larga, larga no en años sino en experiencia y esto tenemos que ponerlo en evidencia. Que todo el mundo sepa la historia de nuestra iglesia, que además está en copias allí para poderlo llevar, para hacer un buen regalo también a toda la gente que no ha podido venir. Hay muchos, que de hecho yo he extrañado también en esta noche, se les puede llevar una copia, para que también tengan evidencia física de todo lo que aquí hemos vivido. Que tengan todos una noche feliz y de esta manera damos por inauguradas nuestras fiestas patronales. Muchas gracias. Muchas gracias.